Bienvenidos amigos a este nuevo video donde hablaremos cómo he ido aprendiendo holandés desde que vine hace más de 3 años hasta hoy que todavía sigo aprendiendo esto es solo en base a mi experiencia y espero que en tu viaje de aprender holandés te pueda servir mucho cuando empecé a relacionarme con el idioma fue desde que estaba en El Salvador, en mi país busqué primero aplicaciones para el celular y me quedé al inicio con dos aplicaciones que te las quiero compartir también tal vez a ti te sirva una de ellas muy conocida Duolingo aunque me encontré que desde esa aplicación no podía aprender holandés desde el español sino que tenía que aprenderlo desde el inglés así que se me complicó un poquito en algunas cosas cuando ya iba avanzando más en esa aplicación porque hay palabras en inglés que todavía no la sabía entonces para aprenderlo en holandés me costó un poquito entonces luego yo busqué un poco más allá y encontré otra aplicación que se llama monthly una aplicación que me encantó mucho porque esa aplicación si puedes estudiar desde el español al holandés me gustó mucho tiene la misma dinámica que Duolingo pero es en español entonces esa aplicación yo compré la suscripción porque no es gratuita como Duolingo si lo es entonces tuve que comprar la suscripción para de por vida entonces la compré y todavía hasta hoy la tengo y a veces la sigo usando porque hay unos ejercicios muy buenos que me gusta seguir haciendo entonces al estar ya en Holanda cuando yo ya vine aquí a Holanda en el refugio donde yo estaba podía recibir clases básicas ahí estuve estudiando hace quizás estuve estudiando un año o más de un año en ese asilo y mientras estaba en el proceso el profesor un voluntario nos daba clases y muy bueno el señor, muy dinámico para dar las clases nos enseñaba bastantes cosas básicas quiero decirte que son básicas ellos ahí no te dan libros sino que te dan copias, fotocopias de ejercicios que puedes hacer cositas pequeñas de gramática no te enseñan muchas gramáticas, te enseñan más que todo palabras, palabras, palabras mucho pero todo es en holandés o sea el señor es holandés lógicamente entonces como hay personas de diferentes países solo te hablan en holandés porque la dinámica para aprender holandés no es que te hablen del español al holandés sino del holandés al holandés para que tu cerebro se vaya acostumbrando a solo oír holandés a veces, a veces, pocas veces el señor que daba las clases nos hablaba algunas palabras en inglés pocas veces pero muchas veces, la mayoría de veces solo holandés entonces lo que yo hacía es de que yo anotaba palabras básicas como por ejemplo los colores algunos verbos algunas frases pequeñas las anotaba en un papel y las pegaba en la pared del lugar donde yo estaba donde vivíamos y las pegaba en la pared en los bloquers y allí yo me recordaba de algunas cosas básicas y la veía cuando caminaba por ahí la veía es una buena estrategia que te puede servir también a ti luego cuando yo fui aceptado cuando ya me dieron el asilo empecé a estudiar ahí mismo mientras yo me buscaba en la casa y comencé a estudiar un libro que ellos me dieron que se llama Tal Comple a Uno es un libro muy bueno hay muchas cosas básicas ejercicios online tuve que cambiar después cuando ya yo vine ya a mi casa tuve que cambiar de libro porque en la escuela que fui me dijeron que podía llegar a un nivel más alto porque lo normal que te piden aquí en Holanda es el nivel A2 entonces me dijeron usted puede optar por un nivel B1 para que tenga más oportunidades aquí en Holanda en cuanto al empleo entonces yo comencé y me dieron un libro que se llama Tal Talent A1 y A2 como yo ya venía de lo básico desde el asilo y por eso es muy importante que si tú estás en el asilo aprendas también holandés antes o si tú digamos si tú vienes a emigrar no por asilo aprende un poquito holandés desde El Salvador o de tu país donde tú vengas aprende holandés un poquito porque cuando yo llegué ahí el A1 lo hice en tres meses porque ya había tenido ya bastante tiempo que había estado en el asilo aprendiendo entonces eso me fue un poco más fácil aprender el A1 luego me dieron el libro Tal Talento A2 son unos libros un poquito complicados el libro A2 tiene mucha gramática muchos ejercicios muchas cosas que al inicio no les entendía porque eso ya no lo veía yo ahí entonces ya hoy lo entendía ya hoy ya lo entiendo un poco más cuando llegué a esa clase fue una clase muy difícil porque no entendía nada porque allí solo holandés puro holandés nada de inglés o español a veces nos habla en inglés la señora pero cuando yo llegué cuando yo llegué como decimos nosotros iba perdido no entendía nada entonces en el proceso de aprender ya hoy llevo ya en esa escuela quizás un poquito más de un año un año y mes y ya hasta hoy si ya entiendo la mayoría quizás un 90% de todo lo que me hablan en la clase quizás bueno entiendo todo lo que tengo que hacer pero cuando habla bastante la maestra ya entiendo más que al inicio ya entiendo un 90% entonces ahora estoy por empezar el Tal Talente B1 porque ya terminé el Tal Talente A2 voy a empezar el B1 quiero explicarte un poquito y darte quizás algunos tips que tal vez te puedan servir a ti con esto del idioma a mí me sirvió mucho escribir varias veces una palabra que me cuesta recordarme entonces venía yo atrás del cuaderno y escribía las palabras 5 o 10 veces y aún lo sigo haciendo a veces cuando esa palabra es muy difícil la escribo muchas veces y me recuerdo mucho ya después de esa palabra quiero aconsejarte algo que no sé si tal vez otras personas lo han hecho en otros videos pero te quiero recomendar que no uses siempre el traductor de Google no te estoy diciendo que no lo uses sino que no lo uses siempre o sea no lo uses como el que el que te va a salvar porque simplemente el traductor a veces no traduce bien las frases porque hay palabras o frases que en holandés solo hay que interpretarlas o sea no a veces algunas no tienen traducción y hay que interpretarlas y no traducirlas a veces el traductor de Google te dice una cosa pero no es lo que realmente se quiere decir entonces también te quiero recomendar una aplicación más que yo uso y desde que la descubrí es muy buena y me ha gustado mucho que se llama Reverso Context esa aplicación te traduce palabras pero te da más opciones o sea te dice la palabra y y pones tú la palabra por ejemplo digamos que tú escribes esta palabra que se llama Afmaken que en holandés significa terminar pero si tú lo traduces desde el traductor de Google te va a decir solo terminar nada más pero esta aplicación te da más opciones y ahí te voy a dejar la imagen de qué opciones hay dice terminar matar acabar entonces tú tienes más opciones entonces tú te das cuenta cuál de esas es la que puedes usar en esa depende de lo que tú vas a decir liquidar también significa continuar en algunas ocasiones y abajo de eso te da unos ejemplos de frases que llevan esa palabra entonces esta aplicación es muy buena a mí me sirvió mucho y desde que la encontré la que más uso no uso siempre el traductor de Google aunque lo uso no te digo que no lo uso pero no lo uso como el que yo le voy a dar mi confianza que ese me está diciendo la verdad sino que uso esa aplicación que se llama Reverso Context ahora otra tips que te puedo dar bueno siempre usa diccionarios no te olvides de los diccionarios que 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 son de los libros perdón eso no los olvides usa siempre un diccionario que sea de holandés a español o que sea solo de holandés y que te dé cortos hay unos diccionarios que son especiales para personas que están aprendiendo holandés que te da definiciones sencillas muy claras pero en holandés entonces tú la lees en holandés la definición de esa palabra y además que te da una idea entonces tu cerebro no traduce al español sino que te da una idea de qué es lo que se puede significar entonces tú vas asimilando más esa palabra de esa manera ahora otro tip que te puedo dar si tú vas a aprender al inicio este idioma estudia primero las vocales estudia las vocales al inicio enfócate en aprender cómo se pronuncia y cómo se escriben ya que la pronunciación de algunas vocales son distintas a cómo se escriben además del que teníamos a, e, i, o, u esas vocales que en español se pronuncian a, e, i, o, u es muy diferente al holandés la pronunciación del holandés entonces es muy bueno que aprendan las vocales al inicio aprende cómo decir a, e, i, u, u entonces si tú aprendes cómo se pronuncia en holandés vas a saber cómo decirlas y cuando las oigas las vas a identificar más fácil porque hay palabras que llevan dos e dos a i, e e, i doble e doble u do, una u una i por ejemplo entonces cuando ya las diferencias te vas a dar cuenta que te va a ser más fácil para entender cuando alguien te está hablando y diciendo una palabra te va a ayudar mucho eso me ayudó mucho a mí porque en youtube hay muchos videos de cómo se pronuncian las vocales entonces te recomiendo mucho antes de que te vayas con todo a que ya quiero aprender unas palabras estudia las vocales que te va a servir demasiado ve también televisión en holandés con subtítulos o en español con subtítulos en holandés o sea ya si tú estás en ese viaje del holandés tienes que aprender ya a que o ves la televisión en español con subtítulos holandés o ves películas en holandés con subtítulos en holandés porque eso te va a servir a relacionar las palabras eso te va a servir a que a que a que sepas que lo que estás diciendo aunque algunas veces las palabras no las entiendas pero la pronunciación si te va a quedar mucho escucha música en holandés también escucha música que te ayude a a que se te peguen cómo cómo se pronuncia algunas palabras aunque no entiendas todo lo que oigas también escucha podcast hay podcast en Spotify que yo escucho cada vez que salgo o cada vez que voy a la escuela me pongo los audífonos en el bus y voy escuchando podcast porque eso me ha ayudado a mí a mí a escuchar bien porque aquí hay exámenes que tú tienes que pasar y uno de ellos es el escuchar entonces tienes que aprender a desarrollar eso y así tu oído se vaya acostumbrando al idioma aunque no entiendas todo lo que están hablando en el podcast pero por lo menos vas a ir acostumbrando tu oído y tu subconsciente va a tener esas palabras ahí que cuando las oigas van a venir a tu mente y van a decir ah ese es esto eso es lee también libros para niños ya que son sencillos son muy comprensibles los libros para niños tienen frases muy sencillas palabras muy sencillas entonces te recomiendo que leas esos libros busca contactos con personas holandesas a veces nosotros somos a veces buscamos solo contactos con personas de nuestro propio idioma pero te recomiendo que busques contactos con personas holandesas eso te va a servir a desarrollar más tu vocabulario a desarrollar más el idioma para hablarlo entonces eso te va a ayudar mucho yo tuve que buscar contactos en algunas personas la gente les pone unos tal coach que son personas que les ayudan con el idioma que van un día a la semana a enseñarles pero en mi caso no me pusieron eso entonces yo tuve que buscar personas que quisieran compartir el español con holandés y así o solo holandés que nos ayudara entonces hoy hay dos personas que vienen y me ayudan en mi casa y con ellas platicamos les pregunto cosas del idioma y todo eso y me ha ayudado a desarrollar un poco más el idioma ahora la última y creo que esta es la más importante quítate el miedo a hablar habla 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 no dejes de que el miedo te quite la posibilidad de poder aprender bien el idioma pregunta cosas en holandés si no lo hablas no lo vas a aprender entonces de que sirve que estés mucho que ya lo sepas leer ya lo sepas escuchar pero no lo sepas hablar conozco de personas que son así que lo saben escribir lo saben leer pero no lo sabe hablar bien ¿por qué? porque falta el contacto con las personas entonces eso es muy importante el contacto habla quítate el miedo entonces yo quiero que este este video es solamente la primera parte sobre el idioma yo voy a seguir hablando del idioma porque tengo muchas cosas pero si no si sigo hablando todo esto el video se va a hacer demasiado largo entonces esta solo es la primera parte del del idioma seguiremos hablando más espero que esto te sirva mucho que te sirva en este viaje que tienes con el idioma si ustedes me quieren contactar pueden hacerlo por medio del instagram es mi instagram es instagram es arroba salvadoreño salvadoreno el host así me puedes buscar en instagram en facebook no me busquen perdí el acceso a mi fanpage así que no te voy a poder contestar a mi fanpage hasta que facebook me resuelva eso así que si usted me vas a buscar búscame en instagram ahí me vas a encontrar yo estoy haciendo últimamente muchas historias sobre muchas cosas que me encuentro que hago o tal vez que me casa cosas que hago que te pueden servir también a ti tal vez así que búscame sígueme en instagram y nos vemos a la próxima con un nuevo video esta es solo la primera parte espera en la segunda parte donde vamos a hablar más profundamente y voy a dar más aplicaciones para el idioma muchas gracias por ver este video dale like compártelo y nos vemos a la próxima chau